Un trabajo conjunto de la Agencia Córdoba Joven es una línea de créditos destinadas a jóvenes estudiantes que tengan al menos el 70% de la carrera que están cursando aprobada y hasta un año de egresados, para tener acceso a líneas de financiamiento a tasa cero, con un plazo de hasta 48 meses de devolución con 6 meses de gracia. Organizamos un taller para el día lunes 18 a las 12 horas, en donde se van a plantear básicamente las formas y los procedimientos que vamos a tener que ir pasando, digamos, como para aplicar las solicitudes de crédito por parte de los estudiantes. ¿Para qué tipo de objetivos se otorgan estos créditos? Bueno, son emprendimientos productivos, los criterios de evaluación están siempre enfocados a proyectos que tengan alto contenido de novedad, que tengan impacto en el territorio, no solo desde lo económico, sino también desde lo social y ambiental, y por supuesto el impacto que tiene en cuanto a la generación de empleo en el territorio. Hay 100 créditos disponibles de 100.000 pesos cada uno, no hay un cierre específico de convocatoria, sino que se van evaluando solicitudes a medida que se van presentando, hasta que se agoten esos 100 créditos disponibles. Por eso es bueno estar presentándolo pronto al proyecto, y en ese sentido, además del taller que vamos a hacer el lunes 18, tienen también el asesoramiento y la asistencia técnica de la unidad de vinculación tecnológica y de la incubadora de empresas que funciona allí, para darles todo el asesoramiento y el seguimiento para que puedan presentar proyectos con la mayor probabilidad de éxito posible. Marco, comentanos acerca de las novedades en otra de las líneas de este mismo programa Jóvenes del Centenario. Bueno, sí, hemos tenido una participación muy interesante en la línea Emprendium, que generan aportes no reembolsables para proyectos que tienen un alto contenido de novedad y de innovación tecnológica, y bueno, están en etapa de evaluación todavía, pero hay algunos que ya nos indicaron los resultados, y afortunadamente han sido resultados muy buenos. El caso específico que muestra un poco el proceso completo es de un grupo de estudiantes que aplicaron un proyecto de estímulo a la vocación emprendedora, que se hace desde el Centro de Cultura Emprendedora de nuestra universidad. El año pasado presentaron un proyecto, se aprobó, tuvieron esa beca, con esa beca fueron desarrollando un prototipo, hicieron cursos de formación, de desarrollo de habilidades emprendedoras, donde se vieron una serie de instrumentos, de herramientas. Luego, cuando sale la línea Emprendium, ven que parte de los criterios de evaluación implica estar utilizando alguna de esas herramientas que vieron en los cursos, aplicaron la solicitud, y les informaron que fueron seleccionados con un aporte no reembolsable de 200.000 pesos, y prácticamente esta semana ya van a hacer el acto de entrega de ese premio, llamémosle, porque realmente ese trabajo que han hecho los chicos, ese equipo durante todo un año, ve esos resultados. Nosotros estamos realmente muy contentos y esperamos que tengamos más proyectos aprobados en ese tipo.